Hay un caso importante. Ya el petróleo subió. Y es el caso del precio del petróleo. Cada dólar que sube, se incrementa la factura del petróleo dominicano en 3.500 dólares. Si se mantuviera ese dólar ese año, entonces hay otra cosa. Nosotros dependemos de un presupuesto que está establecido el precio del petróleo a tal punto. Si eso se altera, inmediatamente esos fondos que podrían usarse en otra cosa de desarrollo, entonces tendrían que usarse para comprar factura petrolera, porque nuestra matriz energética, la mayoría está en base a petróleo.